...también algún chubasco débil. En Canarias, intervalos nubosos en las islas occidentales y cielos despejados en las orientales. Temperaturas quizás en ligero descenso, pero tampoco va a ser nada que nos haga pensar en que ya por fin ha llegado de lleno el otoño que lógicamente tendría que estar ya entre nosotros. Y en cuanto a lo que puede ocurrir en la mar mañana, pues lo más significativo serán los vientos del suroeste, la zona marítima de Azores, donde puede haber áreas de mar gruesa, y los vientos del noreste en el Golfo de León y en Baleares, donde también puede haber áreas de mar gruesa. En el resto de las zonas marítimas que nos afectan, con vientos sensiblemente más flojos, predominará la marejada. En otras zonas de Europa ya les decía que los vientos del norte se han encargado de refrescar sensiblemente el ambiente. Mañana habrá temperaturas en muchos países occidentales que no llegarán a ser, en el mejor de los casos, del orden de los 8 o 9 grados. Pocas precipitaciones, las habrá, pero seguramente tan solo en las islas británicas. Y como no todo van a ser malas noticias, vamos a terminar con una buena. Hoy ha dado a conocer la Diputación de Málaga que se ha descubierto un acuífero en las proximidades de la capital, concretamente al norte del campo de Guadalhorce, que puede ser suficiente como para abastecer a la capital de la Costa del Sol en los próximos tres años. Está situado a unos 400 metros de profundidad y tiene un perímetro de aproximadamente 50 kilómetros. Es además, según los análisis, agua apta para el consumo. Esperemos que a lo largo de la próxima semana podamos dar otras buenas noticias, por ejemplo, y la que más desearemos, que llueve en toda España. De momento no podemos anunciarlo. Muy buenas noches. El pasado 25 de julio, Melissa y Julie pidieron permiso a sus padres para dar un paseo. Eran las cinco de la tarde y se dirigían al puente de la autopista de Lieja. Desde Bélgica, las madres esperan que alguien pueda dar una pista sobre las pequeñas. ¿Quién sabe dónde? El lunes por la noche, en la primera. Yo quiero Ben, 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 Ben. ¿Quieres Ben, 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 Ben? ¿Te quieres Ben, 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 Ben? Queremos Ben, 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 Ben. Todos juntos a la vez, con este limón total de Ben, 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 Ben. Pero Ben. La mano, la cabeza, la otra para atrás. Saltando a patacoja, ¿has visto cómo estás? Moviendo la cintura, un paso debes dar. Y ahora es el momento de empezar a saltar. Yo quiero Ben, 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 Ben. ¿Quieres Ben, 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 Ben? ¿Quién quiere Ben, 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 Ben? Todos juntos a la vez, con este limón total de Ben, 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 Ben. Yo quiero Ben, 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 Ben. Yo quiero Ben, 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 Ben. Buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos. 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 Pues ya lo hemos dicho muchas veces, con un aplauso, ¿vale? Un, dos y tres. ¡A tomar por saco! Bien, señoras y señores, cuando las personas tratan de hablar... Corta la música. Corta la música. Es que con música de fondo no se puede hablar. Más si es de bacalao, Juan. Más si es de bacalao. Es imposible. Ni aquí ni en las discotecas. Bueno, las discotecas ya es intentar ligar con una chica imposible. Mira, tú chica, yo chico. Vamos a ligar. Hola. Hola. ¿Vienes solo? Sí, quiero un martín y un limón. ¿Cómo te llamas? Sí, tengo calores. ¿Vives aquí o en las afueras? Pues sí, me comería un poco hasta ahora. Claro, así comunicarse es imposible. No tiene sentido. No se puede. No se puede. Pero tú sigues en el empeño de querer ligar con esa chica. Efectivamente. Llegas, la ves y te acercas. Primero te cercioras de que está bebiendo porque, claro, si no, tienes que ofrecer. Si está bebiendo, ya ofreces, pero... Pero con seguridad. ¡Pisando seguro! Además, ella no va sola. Así te va con una amiga. Efectivamente. ¿Eh? Me acompaña una amiga siempre. ¿Eh? Entonces te acercas, te aseguras de que el cubata está por la mitad y dices... ¿Queréis tomar algo? Y las dos, a un mismo tiempo, hacen así. ¡Sí! Entonces, claro, ya... Como has dicho, queréis tomar algo, ya no puedes echarte atrás. Pues no piden un limón. No. No piden cocajola. No. No piden bittercar. No. No piden... No. No. Piden un vodka con naranja y la otra un chiva, pa' joder. ¡Y encima de 12 años, reserva! Cuando te he recuperado del palo sacudido por el camarero y estás hablando con ellas, viene una señora que no conoces de nada y que no sabes de dónde ha salido la china. No lo sabes. No lo sabes. Está ahí en una china con un ramo de rosas. Ofreciendo rosas, claro. Entonces viene... Viene la china diciendo... ¡Venga, tío! ¿Tú le hagas losas? O sea, que... ¡Señorita guapa! ¡Vamos, señorita! No, señorita guapa. ¡Tú le hagas losas! No, señor señor. ¡Venga, agarrao! ¡Venga! ¡Venga, tú tenés que legalar losas a ella! No, si... Si tú le hagas a ella, lo mismo luego... ¡Flicke, flair! ¡Tú le hagas la... ¿Vosotros qué queréis? Entonces, claro, cuando le dices que queréis a ellas, ellas tampoco le dicen... No te dicen que no, pone una cara a las dos así. No, tú mismo. ¡Cómpralas y eso! ¿Qué queréis que le dices? Bueno, dame... Una... ¿Vas a decir una y dos? Una, no, no. No, no, no. ¡Cállame, venga, va a dejar sola! Dame dos. Efectivamente. Una y dos. ¿Cuánto es, señorita? Dos mequenata. Mira. Mira. Señoras y señores, ¡2.500 dos rosas! ¡1.250 por rosa! ¡Si 1.250 vale una rosa! ¡Que no valdrá el coto de Doñana! ¡Hoy un millonado! ¡Se te va de la cabeza! Haciendo números, 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 que vamos a ir de bueno y... Claro, entonces es ese momento cuando ha regalado la rosa encima de hacer el gilipollas es cuando ellas te dicen... Si un desconocido de repente te regala flores, ¡es imbécil! Será mal que en este programa nosotros no tendremos rosas... No. ...ni chicas. Enseñando así su harmonánciocos, bailando una música pegadiza así como así... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Nunca! Ven, 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 ven Ven, 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 ven Todos juntos a la vez Bailando siempre sin parar Todos juntos a la vez Con este ritmo del ven, ven, ven La mano en la cabeza La otra para atrás Saltando a pata coca Has visto cómo estás Subiendo la cintura Un paso de detrás Y ahora es el momento de empezar a saltar Buenas noches Bienvenidos una semana más a Confesiones Donde hoy contamos con un invitado que viene a arrepentirse a pedir perdón sobre sus fechorías Él es el violador de camioneros más importante de la M30 Buenas noches Bienvenido Buenas noches Buenas noches Don Cárdenas ¿Me puede usted decir su nombre? Pues Yo me llamo Bartolo Gómez Martín Aunque me gustaría que mi nombre permaneciera en el anonimato Don Carnicero Para que la gente no lo sepa Don Carnicero Y usted Usted es Usted es de Pues yo soy de un metro setenta y cinco de estatura Aproximadamente de noventa centímetros de tora Y treinta y cinco centímetros de Don Bartolo es un violador de camioneros de la M30 que ha venido a nuestro programa a pedir perdón cuando usted quiera Yo quiero pedir perdón Pero quiero decir también que aunque he violado Camioneros en la M30 Quiero decir que si lo he hecho ha sido pero no por vicio Don Carnicero Si no porque yo estaba aburrido en mi casa Y digo me voy a la M30 yo la camionero Pero yo esto yo estoy muy arrepentido Estoy muy arrepentido porque he dejado muchos padres sueltos por ahí ¿Se enseñaba usted a gusto con sus víctimas? Bueno yo iba a la M30 ¿No? Y enseñaba un jamón para parar un camión Y entonces como yo entonces he abusado mucho porque 35 centímetros Entonces yo pero lo hacía siempre a la buena fin Don Carnicero ¿Está usted enamorado? Estoy enamorado ¿De quién? De Jesús Puente Don Puente Esté donde esté Si me está oyendo yo le quiero a usted de verdad Yo no busco cama busco amor Escogía usted a sus víctimas porque le miraban mal Bueno sí al principio violaba a los camioneros que me miraban mal pero luego violaba también a los camioneros que me miraban bien porque yo no quiero indiscriminar a nadie Creo que todos tenemos los mismos derechos humanos Don Carnicero Esto dice bastante 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 a su favor ¿Estás realmente arrepentido? Sí ¿Lo volvería a hacer? Sí Bien vamos vamos a olvidarlo Bartolo ahora tienes la opción de mostrar tu rostro públicamente y pedir perdón Sí Don Carnicero Es mi opción y yo la respeto Entonces ¿Estás de acuerdo? Claro Usted me da la opción y yo como soy libre la elijo indiscriminadamente Pero si es que ya te la he dado hijo de Dios ya te la he dado Es muy sencillo Don Carnicero Ya Llegado a este punto Tú eres Yo me voy o me quedo indiscriminadamente Don Carnicero Esto será muy sencillo pero tú no lo entiendes Es sencillo Usted me dio la opción Yo te la he dado ya Y me está Y yo la he cogido indistintamente O salgo o me quedo indiferente Sí No me toquen las confesiones Bartolo Don Carnicero Bartolo Hola buenas noches Soy Carlos Carnicero Y quiero arrepentirme de este horroroso crimen que acabo de cometer Aunque sé que la sociedad me lo va a agradecer por haber eliminado a este pedazo de capullo Buenos días Buenos días Vengo por lo de la lo de la declaración Con que está de nuevo aquí otra vez Sí Pero ahora lo tengo todo seguro O sea que lo va a intentar de nuevo ¿Cómo que lo voy a intentar? Que lo tengo todo sejo Verá como le falta algo A ver Cuando quiera ¿Está listo? Estoy listo A ver Fotocopia del carnet de identidad Fotocopia del carnet de identidad Impreso 7A8B9C Impreso 7A8B9C 7A Registro de empadronamiento Registro de empadronamiento Polizar de 45, 46, 47 pesetas Polizar 45, 46, 47 pesetas Carnet del videoclub Carnet del videoclub Fotocopia de su culo Fotocopia de mi culo Aquí fotocopia de mi culo Dos fotos tamaño carnet de usted saludando a Clinton Dos fotos tamaño carnet de mí saludando a Clinton Dos fotos desplegables de su novia en pelotas Dos fotos de mi novia en pelotas No te acostumbres Un compás Un compás Un compás Un compás El compás Un cigarrito Gracias ¿Juego? Un melón Un melón Medio limón Medio limón La solución definitiva contra la calvicie Solución definitiva contra la calvicie Aquí está Dos billetes de primera para las Bahamas con todos los gastos pagados Dos billetes de primera para las Bahamas con todos los gastos pagados Un boniato Un boniato Un boniato Un boniato Un boniato ¿Dónde pone lo del boniato? En la página 7B La página 7B A ver dónde está la página 7B Ahí la tiene 7B, 7B Aquí no pone nada de un boniato ¿Ha leído usted el canto de la página? ¿El qué? Un boniato ¡Mierda! ¡Un boniato! 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 ¡La madre que... ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Un médico! ¡Un médico! Yo soy médico ¡Ayúdeme! Yo soy médico ¡Ayúdeme! Cartilla de la Seguridad Social ¡Tenga! Análisis de orina ¡Tenga! Un boniato ¿Un boniato? ¡Un boniato! ¿Dónde pone lo del boniato? Si no hay boniato te jodes un rato ¡Esta es la semana excepcional de Citroën Eurocasione Coches usados incluso con menos de un año De todas las marcas, modelos y precios Garantía europea hasta 24 meses Una super financiación Y 100.000 pesetas como mínimo por su viejo coche En la red Citroën Eurocasione del 4 al 12 de noviembre Abierto sábado y domingo El semáforo está abierto Ya es un éxito el nuevo programa de Chicho Ibañez Serrador Todo un invento Es a lo que Dios quiera Con unos presentadores de Wender Con unos artistas aficionados Que hacen lo que saben para salir en la tele Y con un público que les da lo que se merecen El semáforo Pues ven ustedes, nos ha roto Pues ya está Un espectáculo muy divertido Donde cada cual hace lo que puede Militar de tropa Y me tenía firme hasta el día El primero ha sido un éxito No te pierdas el segundo Esta noche en la primera No te saltes el semáforo Atracción Placer Pasión Labios Margaret Astor Sentir Y hacer sentir La magia Margaret Astor Margaret Astor Magia de mujer En el 50 aniversario de Nino Bravo Los más grandes artistas Cantan junto a él sus mejores canciones Nino Bravo Imprescindible El esfuerzo humano tiene líquido ¿Cuál es el secreto de Telepizza? Pídenos lo que quieras Todo menos nuestro secreto Telepizza El secreto está en la masa Acción tierra Esto es impresionante, increíble Pero nada si lo comparo con los helados de Telepizza Nada es comparable a su sabor Ahora Telepizza Medianito Helados 1525 Mañana Bien Si la visita de la federación es un éxito Nos dan el campeonato Hemos usado un especialista ¿Seguro? ¿Necesita ayuda? Veamos ¿Qué da suciedad? Confíen en un auténtico especialista Ten baño Su fórmula densa con bioalcohol llega al fondo de la suciedad Se aclara a la primera Elimina los restos de cal Así limpia un auténtico especialista ¡Qué brillo! El campeonato es nuestro Ten baño con bioalcohol El algodón no engaña Con, 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 conguitos Somos los conguitos Y estamos leque de bien Vestidos de chocolate Con cuerpo de cacahueta Con, con, conguitos Somos redonditos Y siempre vamos a cien Vestidos de chocolate Con cuerpo de cacahueta Con, 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 conguitos ¿Qué esperas de tu crema suavizante? Quiero que me deje el pelo suave y sano hasta las puntas Antes acababa con las puntas abiertas a base de tijeras Eso se terminó con la crema suavizante Pantene Sus provitamines penetran profundamente Pantene sanea todo el pelo hasta las puntas Mi pelo está suave, sin enredos y sano hasta las puntas Crema suavizante Pantene Pro-V Pelo tan sano que brilla ¿Puntas abiertas? ¿Dónde? Y ahora Pantene te regala estos pendientes por la compra de dos botellas Pantene te sienta de perlas Son profesionales Sabes que no te fallarán nunca Son gente que se ocupa de la gente Gente como nosotros Seguros El próximo 10 de noviembre Vamos a emocionarte Con el nuevo Opel Vectra Si crees que todos los lubricantes son iguales Vas a tener problemas Puede ser que no arranque por culpa del aceite Te presentamos el nuevo Repsol Elite El aceite que protege tu motor mucho más tiempo Así queda una culata con un mal lubricante Y así queda con Repsol Elite Técnicamente Repsol Elite es insuperable Ahórrate problemas Mueva cama de lubricante Repsol Elite Lo mejor para todos los coches Repsol Lo mejor para tu motor Pid當然 Pid No 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Hola, cambio fusil por una pastilla de jabón Te voy de mierda hasta los pies A teléfono Que está en pantalla El soldado Juan Antonio Ya se marcha para su casa Se marcha por la montaña El soldado, el soldado El soldado Hola, soy Jordi Arnau, director de la Academia de Artes Marciales en la FOPRI ¿Quieres venir a aprender alguna de nuestras luchas, nuestras especialidades? Puedes aprender, puedes aprender karate, full contact, taekwondo, judo, chop swing, y todo tipo de artes marciales, conseguir el cinturón negro en cualquiera de nuestras luchas. Ya sabes que nuestra experiencia está avaladas por los títulos mundiales conseguidos por algunos de nuestros mejores alumnos. Voy de negro y te preguntas el porqué Voy de negro, voy de mierda hasta los pies Voy de negro y te preguntas el porqué Voy de negro y te preguntas el porqué Hola, soy Agustín Si me necesitéis para cantar blues, look and roll y alguna de las variaciones variadas que queráis Puedo ir a vuestras fiestas, a vuestros pais y a las bodas y bautizos que queráis oportunos en vuestras mamitas Mi teléfono está al pie de pantalla ¿Ya está esto? Con la colaboración especial de Bon Bon Chip en La Gran Familia ¡No me digas, no 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 me digas Mira tus hermanos, mira tus hermanos, que sinvergüenzas ¡Ya está bien, ya está bien, por favor! ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya está bien! Espera un momento, abuelo, que todavía te tenemos que quemar Y una leche me vais a fumar, pero ya sabes que ir, hombre, por favor Y antes te tenemos que torturar, ¿no? Ni torturarme ni nada Ya verás tú, cuando venga, vuestro padrino se lo voy a contar todo Te vais a enterar ¡Padrino! ¡Bueno, bueno, 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 salvajes, antropófagos, delincuentes habituales, ¿cuántas veces os tengo que decir que no quemáis al abuelo? ¡Es de mala educación! ¡Es de mala educación! ¡Es de mala educación! ¡Educación! ¡Buenas madales! ¡Es de mala educación! ¡Es de mala educación! ¡Es de mala educación! ¡Es de mala educación! ¡Bueno, abuelo! ¡Psss, niña! ¿Pero qué dice esta delincuente infantil? ¡No digas mentiras! Cuando te he dicho yo que hay que quemar a una persona por la mitad, yo siempre he dicho que hay que quemar a una persona entera ¡Venga! ¡Cogí al padrino y atadlo al padrino! ¡Niños! 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 ¡Pero qué jugamos! ¡Pero qué hacéis! ¡Pero qué hacéis! ¡Pero qué hacéis! ¡Pero qué hacéis! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Pero se ha vuelto usted orate! ¡A ver qué es lo que dices! ¡Abuela! ¡Mire tus palabras! ¡Que luego los niños aprenden lo que aprenden! ¡Pero qué hacéis! ¡Abuela! ¡Hijos, venga! ¡Tira de la cueva! ¡Tira de la cueva! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Podemos rociarle con gasolina? ¡Sí, hombre! ¡Y un poco de ácido clorhídrico! ¡Pero qué estás diciendo! ¡Pero qué hacéis, niño! ¡Suelta la pierna! ¡Que me la estás triturando! ¿Cómo lo vas a rociar con gasolina? ¡Eso digo yo! ¡Eso digo yo! ¡Rocíale con alcohol! ¡Que es mucho más barato! ¡Venga! ¡Venga! ¡A pillar los papeles! ¡Que esta gasolina está! ¡Pero qué hacéis esto! ¡Juego! 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 ¡Socorro! ¡No grites tanto! ¡No grites tanto! ¡Que vas a asustar a Chencho! ¡Soltarme! ¡Yo te ordeno que me suelte! ¿Por dónde está Chencho? Crífulo, hijo, ¿dónde está Chencho? ¡Socorro! ¿Dónde está Chencho? No sé, abuela. Habrá bajado abajo a comprar locados. ¿Pero cómo va a comprar locados si solo tiene tres años?